Hola amigos, bienvenidos de nuevo a 5 a 8, este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las obligaciones de la vida nos dejan. Hoy quiero aprovechar que estoy haciendo estas cajitas, unas cajitas que tienen un ensamble en inglete, aquí, este corte a 45 grados, que no da una muy buena superficie de pegado, aquí ya está pegado, las dejé pegando anoche y esto se puede romper fácilmente porque está pegando testa con testa y el pegante ahí no coge muy bien. Una manera de reforzarlo es metiéndole unas cuñas aquí en la esquina. Les voy a mostrar eso como se puede hacer. Aquí tengo un dispositivo muy sencillo para la sierra, no es más que un par de tablas puestas a 90 grados y luego paradas aquí sobre otra con unos triangulitos a 45 para poder deslizarlo aquí encima. La sierra está levantada lo suficiente para hacer un corte como este que se ve aquí. Este corte me permite luego meter ahí un refuerzo. Les voy a mostrar cómo hacerlo, es muy sencillo, aquí pongo un tope y voy a hacer los de este lado y de este lado primero. Simplemente lo ubico ahí, me aseguro de que esto esté pasando bien y con la sierra hago el corte. Con este tope no es tan fácil ver allá adentro para alinearlo, entonces yo tracé aquí estas líneas que me permiten ver dónde va la cuchilla, dónde va el disco, aquí. Simplemente lo ubico ahí, para el primer corte pongo mi tope. Ahora voy a cortar los refuerzos que van ahí, que van en estas ranuras. Lo voy a cortar con esta tabla que tengo de nogal, pero antes voy a hacer unos cortes de prueba con este pino para no desperdiciar nogal. Son de un octavo de pulgada, que es el grueso de esta sierra, que es el grueso estándar de una sierra, de grueso normal, y voy a cortar entonces esto y probar. ¡Atención! 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 Y ahora con esto tengo que cortar unos triangulitos. Y ahora con estos triangulitos cortados, simplemente los meto aquí con un poco de pegante, uno en cada ranura. A veces pueden estar un poquito más apretados y para eso puse un martillito. ¡Gracias! ¡Gracias! Así, solo espero a que siga el pegante y con un cepillo conejito y una lija manual o lijadora, termino de quitar los sobrantes de esas cuñas y queda lista la caja con el inglete reforzado. No olviden ponerle un me gusta al video si les pareció interesante y suscribirse al canal para recibir noticias de las actualizaciones cuando subamos videos nuevos. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!